¿Qué es el tratado de una manera integral? Más el Mekong Sur, llegamos a 76, más Vietnam, acabamos de firmar ayer, son 77. Dice que tenemos 40% de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas. Y eso nos da un peso para formular los estándares modernos, sociales, técnicos, derechos laborales. Y eso es la importancia geoestratégica de este tratado. Y en la parte comercial tenemos la experiencia con estos socios que ya tenemos, que viene bien para todos estos países. Yo quiero mencionar, por ejemplo, Ecuador, en enero de 2017, entró en vigor un tratado así. Y ellos podían, entre tanto, crecer en dos años alrededor del 23%. ¿Cuánto plazo se estima que puedan los parlamentos ratificar el tratado? No hay un plazo fijo. El primer paso tiene que ser una revisión jurídica. Por eso calculamos quizás seis meses, pero son tiempos que yo he visto con otros países. No puedo decir que también es válido para el Mercosur. Y después tenemos que traducir este tratado. Calculamos seguramente seis meses más. Entonces, hasta la firma, un año es el mínimo, quizás un poquito más. Y entonces, si tenemos este tratado limpiado, traducido, va al Consejo y después al Parlamento Europeo y a los parlamentos de todos los estados. Y tienen que ratificar país por país. Si sería súper rápido, calculamos al menos dos años más en total. Entonces, hablo de al menos tres años. ¡Gracias!